El presidente Alejandro Llamatey, junto a autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, supervisaron los trabajos de rehabilitación de la carretera que conduce del municipio de Tajomulco a la aldea Tocache, en San Pablo, San Marcos. Los trabajos incluyen la colocación de asfalto en 23.35 kilómetros, el cual lleva un avance de un 75%. Será un proyecto de beneficio no solo para estos dos municipios hermanos, sino para conectar el altiplano marquense con toda la zona costera. Si ustedes se dan cuenta, en todo lo que llevamos del año, hemos estado poniéndole la plata a este proyecto para que no se detenga, porque el presidente nos ha pedido que invirtamos en estos proyectos que están en las áreas rurales de nuestro país. Quiero decirles que esta carretera va a llegar a Tocache, porque va a llegar a Tocache. Hagamos lo que tengamos que hacer, el compromiso es llevarla a Tocache, porque esta carretera nos une el altiplano con la costa. Esperamos en diciembre poder venir a recorrer el camino ya inaugurado, ya completamente terminado y podamos unir. Pobladores del municipio de Tajomulco, en San Marcos, agradecieron al gobierno central por los trabajos del mejoramiento de las carreteras, ya que aseguran que esto coadyuvará al comercio, turismo y desarrollo de esa región del país. Va a ser una vía muy calidad, va a tener bastante desarrollo para las comunidades. Se lo agradecemos al señor presidente por el trabajo, buena carretera. Nos vemos muy agradecidos, esperamos que el señor presidente siga apoyando al pueblo más necesitado. En su gira por el departamento de San Marcos, el mandatario Alejandro Yamatey también supervisó los trabajos que se realizan en el mejoramiento de carretera en el municipio de San Cristóbal, Cuchu, el cual tiene un avance del 58%. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó que se realizará el mejoramiento de la Ruta Nacional 12, que consiste en asfaltar 21.32 kilómetros. Somos 52 cocodes y auxiliaturas organizados de toda la ruta, somos 171 mil habitantes que vamos a gozar de una muy buena carretera. El señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey, conoce las necesidades que hay en las áreas rurales del país y nos ha pedido que invirtamos en ellas. 80 años se tardó en llegar el desarrollo a estas comunidades. Hoy estamos arrancando esto que nos va a llevar la posibilidad de unir San Marcos con Coatepeque a través de San Cristóbal Cucho la Reforma. Se trata de incorporar a San Marcos al progreso y al desarrollo. San Marcos al progreso y al desarrollo.